Violencia extrema, no solo con 32 heridos amigos, 32 son virus, pero tenemos unas imágenes a un anciano, como le tratan amigos, le empujan al suelo, prácticamente el hombre pierde el conocimiento en una actuación totalmente desmedida, totalmente desproporcionada de las checas de Marlaska. Vamos a verlo. ¿Ustedes creen que es normal? No es ni medio normal a un anciano empujarle de esa forma, le puede romper una cabeza, se puede desnudar. Un anciano de 76 años que no había insultado, no había provocado, no había hecho el más mínimo acto de violencia. Un anciano de 76 años, pero es que tenemos también una chica de 25 años a la que también le han fracturado el antebrazo. Por no hacer nada, insisto, por no hacer nada. Es que esto es criminal, es que esto lo vamos a llevar obviamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obviamente vamos a llevarlo ante un juez. Es que esto es inadmisible y más inadmisible todavía que estemos viendo cómo medios internacionales, como CNN, hace apenas unas horas lo ha publicado la revista Forbes, como el incremento de la violencia policial en España, o Canal 5, que es uno de los canales con máxima audiencia de México, y aquí en España estamos viendo cómo Prisa, Trenmedia y Mediaset, vía más de mil millones de publicidad institucional, están callados. Es que esto es criminal, de verdad. ¿Cómo hemos llegado en 2024 a donde hemos llegado? Y sobre todo, y lamento decirlo, no vemos condenas institucionales. O sea, no estamos viendo al señor, vemos al señor Fijo más preocupado en ver cuánto plazo le da a los independentistas para pactar la ley de amnistía o rechazarla, que me parece un suicidio político a menos de cinco días de las elecciones gallegas, y vemos a un boss con el que siempre nos hemos solidarizado en materia de agresiones físicas, como no puede ser de otra manera, en absoluto silencio a la hora de condenar estos actos. Yo he intentado llamar a don Abajal y tampoco se ve dispuesto. Es que no entiendo lo que está pasando con la... Creo que ya tenemos una posición venezolana. Esa es la realidad. Gracias. 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 Gracias.